Hola, soy Joaquín Caballero, voy a montar una tienda aquí en Arcos, deseo feliz navidad y próspero año nuevo a toda la familia de Arcos y aquí tengo mi próxima apertura aquí la tienda de Arcos y Jerez y lo que va a faltar a la gente de Arcos y Jerez que venga a mi consulta. Les deseo feliz año y próspero año nuevo.